Probablemente ya te has olvidado y mientras tanto yo te seguiré esperando No me cae ni tu vida para ver si algún día que tú quieras volver Me encuentres en tu camina, por eso me estoy en el hogar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente para que vuelva a volver No encuentres tan extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy viviendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó la vez Por eso aún estoy en el hogar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente para que vuelva a volver No encuentres tan extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy viviendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó la vez Que solo, que solo yo te quise